Todo lo que necesitas hacer es, simplemente sé cómo quieres ser. ¿Cómo quieres ser? Eso es todo. Es así de simple, pero también tan lejos. ¿No es así? Es así de simple. Después de todo, quieres ser alegre. Solo sé de esa manera quién te está deteniendo. No, no, ellos están haciendo esto. Ves ahora, no quieres que ellos hagan lo que quieren hacer. Pero tú quieres hacer lo que quieres hacer. Esto es un problema. Si tú quieres hacer lo que quieres hacer, también debes estar bien con que todos hagan lo que quieran hacer. Es la única manera. Porque la libertad tiene dos lados, ¿no es así? Sí. Ahora, ¿alguien te está torturando físicamente? Si es así, ven, te llevaremos de aquí. Porque entonces necesitas ser protegido. Nadie te está torturando físicamente. Ellos solo están haciendo lo que quieren hacer. Están diciendo lo que quieren decir. ¿O solo están diciendo lo que saben? ¿No es así? Entonces, ¿quién está causando el lío dentro de ti? Tú mismo. Porque en algún lugar tú crees. Si te enojas, si te vuelves miserable, puede dar resultado. Y sí, lo hace a veces. Si hay más gente miserable a tu alrededor que valora tu miseria, vale la pena, ¿no es así? Sí. Si actúas miserablemente en casa, obtienes muchas cosas. Si estás alegre, puede que no las consigas. ¿No es así? Así que aprendiste el truco. Pero lo que necesitas entender es que el truco tiene doble filo. Si eres miserable, lo que sea que consigas no significa nada. Si eres alegre, no obtienes nada. Entonces, ¿qué importa? Así que, este no es solo tu truco. Todos a tu alrededor siempre han estado usando este truco. Y tú pensaste que ese era el camino. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser alegre o miserable? Así que solo sé cómo quieras ser. ¿Esto perjudica a alguien? ¿Esto perjudica a alguien? No. Ahora quiero fumar. Si lo hago, ahora esto va a causar molestias a alguien. Yo quiero solo ser feliz. ¿Esto está perjudicando a alguien en algo? ¿Lo hace? Pregunto. Así que sé cómo quieras ser. ¿Quién te está deteniendo? No puedes hacer lo que sea que quieres hacer. Pero puede ser como quieras ser, ¿no es así? Sí. ¿Puede alguien detenerte? Los demás ni siquiera necesitan saber que eres alegre. Si les gusta una cara miserable, dáselas. Si les gusta una cara miserable, dáselas, pero puedes seguir alegre, ¿no es así? Ahora mismo lo experimentaremos, ¿de acuerdo? Ahora mismo muchas caras se ven alegre. Quiero que mantengan la misma alegría y parezcan miserable. Háganlo ahora. Háganlo ahora. Déjame ver. No me sonrían. Muéstrame un rostro miserable, estando alegre dentro de ti. Debes practicar. Solo hazlo. Mira, esto será necesario en tu casa. Si tú estás todo el tiempo, ja, 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 se volverán locos. A veces esperan un rostro miserable. ¿Qué es tan espiritual sobre ti, todo este maldito yoga, ja, ja, ja y todo? Tú. ¿Cuál es el problema? La acción debería ser como la situación lo exige. ¿No he estado insistiendo en esto todo el tiempo? Pero, dime, ¿qué es lo primero? ¿Tu forma de ser es primero o la acción es primero? ¿Qué va primero? Tu forma de ser. Así que si dices, quiero ser alegre, establece eso. Acción. ¿Cómo lo exija la situación? Algunas personas les gusta la miseria, a otras les gusta llorar, hazlo. Yo lo hago todo. Por favor, practica la vida en el satsang, es por lo que estás aquí. Encuentro con la verdad, ¿sabes? Debería suceder aquí, no después de que te vayas a casa. Lo que te estoy diciendo es, todo lo que haces en realidad es un acto, ¿no es así? O lo haces conscientemente, o lo haces compulsivamente. Si lo haces compulsivamente, crees que es real. Pero en realidad es un acto, ¿no es así? Todo se ha cocinado en tu cabeza, ¿no es así lo que sea que hagas? Así que en cualquier caso es un acto. Entonces, ¿quieres hacerlo conscientemente o quieres hacerlo compulsivamente? Esa es toda la lección. Así que lo haces compulsivamente y piensas que es real. Esa es una manera tonta de existir. En cualquier caso es un acto. Al menos hazlo conscientemente. Entonces la vida será hermosa. Si lo haces compulsivamente, parece una trampa. No es una trampa. La vida no es una trampa. Porque la salida siempre está ahí, abierta de par en par. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La vida no es una trampa. La salida está siempre abierta. Todo el mundo está tratando de esquivar la salida. ¿No? Así que si la salida estuviera cerrada solo entonces, puedes llamarlo una trampa. ¿No es así? La salida siempre está totalmente abierta. En un momento, si no tienes cuidado, estarás muerto. La salida está completamente abierta. Toda tu vida es para de algún modo no alcanzar la salida. ¿No es así? Así que no es una trampa. Es solo que Si piensas que todos tus actos son reales, entonces se siente como una trampa. Lo que sea que pienses, sientas y hagas es tu acto. ¿No es así? ¿Sí o no? Cuando no te das cuenta de que es tu acto, piensas que son instrucciones de Dios. Empezarás a escuchar voces. Cuando escuchas voces, está muy claro que necesitas tratamiento. Así que Si le preguntas a este, este quiere ser lo más plácido posible. ¿No es así? ¿Sí? Tú quieres conocer el más alto nivel de placidez. ¿No es así? Así que ¿quién te está deteniendo? No, pero ellos están haciendo esto. Están haciendo lo que les gusta. Tú sé cómo quieres ser. Si tú estableces tu manera de ser, entonces lo que sea que hagas, solo es cuestión de la situación. Dependiendo de qué tipo de situaciones existan, actuamos en consecuencia. No, no quiero hacer mis propias cosas. No existen tus propias cosas. No quiero convertirme en un profesional de informática. No hay tal maldita cosa. Porque has nacido hoy en la India. Estás pensando en profesional de la informática. Supón que naciste aquí hace mil años. Estarías pensando en pescar en el océano. ¿No es así? ¿Sí o no? La acción es como la situación exige y ofrece. ¿No es así? Como ser es tuyo. Si has decidido cómo ser, sé de esa manera. Haz acción como sea necesario. La acción es como sea necesario.